La abogada Carla Sequeira de la CPDH dio a conocer que en el caso de los 16 jóvenes detenidos por llevar agua a Masaya, el caso se remitió a juicio oral y público y que se están violentando los derechos constitucionales dentro del mismo proceso. Lamentablemente el judicial no ha asumido estas posturas, ha dado a no lugar a todos y cada uno de los incidentes presentados por la defensa y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es prepararnos para los juicios orales y públicos que supuestamente ahorita de manera provisional estamos citados para el 30 de enero. De un principio hemos dicho que estas personas nunca debieron de haber sido encarceladas, todos los videos y todas las redes se llenó de este proceso en el cual ellos simplemente estaban siendo solidarios con las madres que se encontraban en la iglesia de San Miguel y lamentablemente lo que vimos fue una forma de represión por parte del gobierno a través de su ente represor que es la Policía Nacional donde simplemente les sustrae agua que milagrosamente las convierten en armas. Sequeira afirma que los detenidos se encuentran bien. Pues están bien, en lo que cabe verdad, es difícil estar detenido tanto tiempo y simplemente por portar agua, agua, pero sí estamos claros y conscientes de que están relativamente muy fuertes, están pidiéndole a todos y cada uno de los nicaragüenses que se mantengan fuertes, que se mantengan unidos, ese es el mensaje que todos y cada uno de ellos han manifestado a la defensa y pues realmente ahorita, gracias a Dios, ellos pues mantienen su moral muy en alto, su dignidad y por lo tanto pues esperamos de que continúe todo este proceso con normalidad hasta para demostrar que son realmente inocentes. El juez suplente del juzgado 5º Distrito Penal de Audiencia programó el juicio oral y público para el 30 de enero del 2020 a las 10 de la mañana. Noticias 12, Darlen Tellez.